entre enero y febrero de 2013 el homicidio aumentó un 20% en bogotá los días más críticos según estadísticas de la secretaría de seguridad son los viernes sábado y domingo principalmente en horas de la noche madrugada para la fiscalía la explicación para el aumento de este delito radica en los golpes proponados el 2022 el año pasado con 97 72 homicidios un 48 15 por ciento esclarecimiento que significa establecimiento que un fiscal ha solicitado una captura oa solicitó una imputación y ha quedado esclarecido el hecho criminal acompañamos al 7 y en un turno en estos días críticos de homicidio entre los eventos atendidos hay uno determinado por establecer está raro está desnudo pero tiene medias y botas pasas y otro pues sicariato en una de las localidades con mayor número de homicidios en gativa en este momento nosotros recibimos en primera instancia por la unidad satélite un reporte de un lugar de los hechos en este caso pues es violenta por arma de fuego dado este reporte nosotros procedemos a realizar el desplazamiento hasta llegar al lugar inicialmente tenemos contacto con el primer responsable que es la parte de policía nacional quien realiza el acordonamiento y custodia del lugar respecto a asesinatos con modalidad sicariato las localidades con más casos son ciudad bolívar con 18 siguen gativa con 9 goza con 7 y usme con 6 espacios criminales tanto que me como en posa este año que hemos estado analizando lo que ocurre en posa pues hay muchas bandas en este tráfico que están entrando a llenar este vacío y hay otras bandas que están efectivamente sucediendo a estas grandes organizaciones criminales ya las tenemos detectadas las autoridades han focalizado estas localidades en estos tres años se aplica una método de investigación liderada por el fiscal la vicefiscal y la delegada territorial que son investigaciones sostenidas en las localidades existen fiscales en bogotá están asociados a un territorio dentro de la ciudad y al fenómeno criminal esos fiscales dominan localidades los homicidios presentados en bogotá 16 víctimas tenían de 0 a 17 años 46 de 18 a 26 130 27 años en adelante 88 se realizaron con arma de fuego 61 con arma blanca y los demás con elementos contundentes